hoy quiero compartirles que estoy haciendo sándwich de pollo este pollo lo freí y aquí bueno este pan es normal de sándwich como pueden ver ya le puse el aguacate ahora le voy a echar la mayonesa y también voy a poner tomate la mayonesa también estoy poniendo el aguacate perdón el tomate hoy me estoy equivocando bueno y para desayunar voy a comer avena con frutos rojos y moraditos como quedó todo el sándwich estoy preparando la comida para mi trabajo como pueden ver llevo tamales con aguacate y por supuesto también estoy llevando té vamos a acomodar la bolsa del almuerzo bueno almuerzo y desayuno si va quedando todo y mi té recuerdan esta bolsa la bolsa que compré en amazon mire quedó un poco grande pero al final si me gusta porque cabe hasta mi botella de agua bueno esta vez no es agua este